¡Suscríbete al canal! 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 Utilitaron de mercenario, vendepatrias Y bueno, ahí le dimos la guerra Es importante decir, Elieze Que todos estamos muy entusiasmados Y que no va a ser la única Esto acaba de empezar Esto acaba de empezar Y van a saber más de nosotros Solamente estamos esperando la próxima Para darle duro Un aplauso para todos los cubanos de Panamá Bueno, y les digo A todas las personas que no estuvieron allí Señores, súmense Antes que se me olviden, Elieze Venga, venga Teníamos la presencia de dos hermanos venezolanos Que se sumaron a nosotros Teníamos la presencia de una dama de blanco Llamada Vicky, no me sé el apellido Que fueron allá dando el apoyo Y personas que se sumaron el último día Realmente hay algunos que no vinieron Pero yo sé que eso es Como un prearranque Y espero que este evento Lo que sirva para Dirle valor a lo que faltaron Y que nos acompañen en la próxima Pero fíjate que Estamos sumando gente En el mundo entero A mí me pareció también Súper interesante Lo que pasó en Alemania Lo que pasó en España Hace tiempo atrás empezamos Y éramos cuatro o cinco En todos lados Pero fuimos la motivación Fuimos los que rompimos El hielo Y la gente se ha ido sumando Sumando y sumando Y yo calculo Que en cuanto se levanten Las restricciones por el coronavirus Oye, esto va a ser Una nación completa En pie de lucha Y no va a haber un día No va a haber una semana No va a haber un momento De tranquilidad Para los dictadores En ninguna parte del mundo Porque ya Cuba Está despierta Así que Muchísimas gracias Compadre Cuídense mucho Descansen Y retoman energía Que le queda un poquito A esta pelea Y hay que hacerla ahora Con más intensidad Amén Gracias 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 Gracias